mira esta es una cartera de imitación cocodrilo y fíjate tiene este adorno y se puede poner como una base tú llegas a una reunión y la puedes tener así parada ahora también la puedes usar como un bolso simplemente le sacas estos ganchos que vienen acá y la puedes usar simplemente tú sabes que es más elegante llevar un bolso en la mano pero dependiendo también ves sale y lo puedes llevar así como un bolso y si no la puedes colgar también lo pones acá ahora fíjate la parte de adentro que es sensual es muy sexy mira y acá puedes poner tus lentes puedes poner tu celular tu monedero y acá también ya tienes otro espacio para poner no sé cigarros tarjetas lentes fíjate es un forro muy 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 sensual es un modelo muy coqueto muy original y tengo en este color y en fucsia un fucsia pero así bien fuerte este es para la mujer muy agresiva muy decidida ok si te gusta me puedes escribir en la cajita ok chao